No te puedo amortizar, a ver. Ahí está. Bueno Matías, un triunfo bárbaro de Durazno, muy sufrido. Sí, la verdad que sí. Sabíamos que iba a ser así, que iba a ser difícil. Ningún partido en esta divisional es fácil. Por suerte se nos dio, se pudo destrabar ahí. Contento por el gol, por ayudar al equipo. Y nada, contento. Ahora pensá en el domingo, que es el próximo partido que se nos viene. Lo de ustedes, los goleadores, es justamente eso, el gol. Y cuando no aparece, se desesperan. Y sí, sí. Obvio que el delantero vive el gol. Te vas contento cuando llega. Pero siempre hay que estar tranquilo también. Que hay que ayudar al equipo de donde sea. A veces del banco, a veces haciendo el gol. Pero tranquilo y contento de poder ayudar. Y justo hoy con el gol. Gracias. Gracias a vos. Vimo a ti. Muy amado.